Saludo como todas las mañanas a Manuel Somoza, Manuel hay muchos temas, pero uno de ellos, si te parece, pues, esta conversación virtual que tuvo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se habló de varios temas relevantes hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dio a conocer sobre qué platicaron, sobre todo dijo, fue un encuentro virtual muy respetuoso, fue positivo, se habló de migración, por ejemplo, de los compromisos que asumen ambos países en tema migratorio, y también se habló del tratado comercial, el T-MEC, el tema de vacunas, también va a haber empatía, pero no se habló específicamente si Estados Unidos va a apoyar con algunas dosis de vacunas a México, dijo que por lo pronto eso no, pero sí se habló del combate del contra el COVID-19. Manuel Somoza, ya estoy dando un adelanto a nuestra audiencia de esa conversación virtual que hubo ayer entre ambos mandatarios, tanto el mexicano como el de Estados Unidos. Buenos días, Manuel Somoza. Buenos días, Tania, pues sí, la verdad que fue una conversación cordial, no se llegó a ningún acuerdo puntual, pero bueno, pues, los temas que se quedaron en trabajar son buenos para los dos países, y yo creo que fue un buen empiezo de una relación que ojalá y prospere para más y para llegar a acuerdos concretos, porque realmente la reunión de ayer, que es una reunión social y de cortesía, ¿no? No llegamos a nada en concreto. En materia de mercados, yo te diría que las cosas siguen mejorando, la preocupación por la inflación, disminuye el rendimiento de los bonos de largo plazo, en Estados Unidos se sigue reduciendo, el guomo de diez años que ayer estaba con un rendimiento de 1.44, está ahora en 1.41, y esto, bueno, pues es buena noticia. Sin embargo, en Asia los mercados están ligeramente negativos, porque el regulador monetario dijo que le preocupaban algunas burbujas que pudiera haber en los mercados inmobiliarios en Estados Unidos, en Europa y en la propia China. Sin embargo, en Europa las bolsas están positivas y en Estados Unidos están mixtas, con una ligera toma de utilidades después de los resultados del día de ayer, que fueron francamente muy, muy buenos. En otras cosas, yo te diría que están los demócratas muy optimistas en lograr que pase el paquete por 1.9 trillones de dólares antes del 14 de marzo. Lo que a lo mejor sí quitan de la agenda es esto de subir el salario mínimo a 15 dólares la obra, porque es un tema demasiado controversial que pudiera hacer que se retrasara la autorización del paquete fiscal. Bueno, entonces esto, bueno, si de salir así será más aliento para para los mercados que ya están respondiendo francamente bien el peso, amanece ligeramente presionado, 2066 cuando ya tuvimos un cierre en 2060. Bueno, pues ahí está, estamos presentando esos números en pantalla, nuestra audiencia, le actualizamos cómo están los mercados y también al mismo tiempo estamos actualizándole a nuestra audiencia, Manuel, la el arribo de otro lote de vacunas de Pfizer a México, ya están llegando, ya están ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, estamos muy atentos a este arribo que, pues, ¿cómo impacta en la economía en México? Este proceso de vacunación, Manuel. Buenísima noticia, porque la verdad es que México lo que necesita. Sí. Es apresurar el proceso de vacunación, porque esto va en relación directa a que mejoren los números de nuestra economía. Si seguimos con tan baja vacunación, vacunación como hasta ahora, pues el año va a ser peor de lo que hemos pronosticado. Sin embargo, si si la la vacunación se hace eficiente y rápida, esto debe de ayudar a los números económicos, Tania. Bueno, pues estamos muy atentos, Manuel Somoza, muchas gracias por la información y mañana regresamos con tu comentario de nuevo, si te parece, buen día. Gracias, Tania, que tengas un buen martes. Igualmente para ti.